Para la guía de trabajo número 7 vamos a trabajar en la habilidad de analizar gráfica y algebraicamente las funciones logarítmicas. Recordemos que en la guía de trabajo anterior ya introducimos este tema, la logarítmica como inversa de la función exponencial. Recuerde si tiene dudas y además la importancia de enviar sus evidencias comunicándose con la profesora, entonces vamos a leer la tiza. Si f de x es igual a a la x, es una función exponencial tal que f de r a r más, dominio y ámbito, entonces f a la menos 1, o sea la inversa de esta función, es la función logarítmica. Es lo que ya habíamos dicho, tal que f a la menos 1 de r más a r y viceversa. Además logaritmo en base de x es igual a y, si solo si a la y es igual a x, eso fue lo que desarrollamos en la guía de trabajo anterior. Para todo x mayor a 0, las x tienen que ser positivas y para todo y que pertenece a r. Ahora bien, lo vamos a hacer en casos, cuando la base es mayor a 1, que es este caso, entonces el dominio va a ser r más, si no nos dicen ni nos indican nada más el dominio de r, el ámbito de r. La función es billetiva, siempre va a ser billetiva porque recordemos que es producto de una inversa. No interseca al eje y, podemos ver la gráfica, no interseca al eje y, interseca al eje x siempre en el punto 1,0. Cuando la base es mayor a 1, 2, 3, 4, es estrictamente creciente y es asintótica al eje y por abajo, que se acerca al eje y por acá abajo, por la parte negativa. Ahora, el caso 2, cuando la base está entre 0 y 1, las primeras características son iguales, nada más que es estrictamente decreciente y asintótica al eje y por arriba. A la parte positiva del eje y es a la que se acerca, se acerca, pero no lo toca. Vamos a ver unos ejemplos entonces. Entonces, acá, como no nos indican nada, cuando no nos dicen nada, entonces el dominio, codominio y ámbito por default son los que nosotros conocemos. Dominio de r más, codominio de r, ámbito de r. ¿Ok? Cuando me dicen f de 1, ¿qué tengo que hacer? Calcularlo nada más. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ya no podemos ver esto. f de 1, logaritmo en base 2 de x, entonces voy a decirme de aquí, logaritmo en base 2, en lugar de x, 1, ¿verdad? Porque lo que me están pidiendo es 0, luego logaritmo en base 2 de 2 es 1, ¿verdad? La intersección en x, ya dijimos que siempre es la misma, la intersección en y no existe. Como la base 2 es creciente, acá puedo hacer una tablita. Esta tablita yo la puedo hacer en la calculadora, ¿verdad? Puedo ir logaritmo en base 2 de un octavo, de un cuarto, de un medio, de uno, de dos, de cuatro, en fin, ¿verdad? De 8. Esto lo puedo calcular acá en la calculadora, nada más metiéndolo en la x. La función es creciente porque la base es 2, en esta es prácticamente lo mismo, nada más que me piden f de menos 1 y f de 1, ¿verdad? Esto tiene un error acá. Es 0. Siempre, siempre esto va a dar 0. Siempre que tenga uno va a dar 0 ahorita. Lo corrigimos. Si a mí me dan un dominio específico, yo tengo que calcular el ámbito con una tablita como esta, ¿verdad? Lo corrigimos. Lo corrigimos. Lo corrigimos. Lo corrigimos. Lo corrigimos. Lo corrigimos. Lo corrigimos.